Cuando te da la palabra a una presidenta de un parlamento siempre te siente como obligado a decir cosas de serias. Bueno, gracias por la invitación y gracias a los compañeros y compañeras de mesa por las reflexiones y gracias a todos ustedes por estar. En general, creo que la discusión sobre la renta básica, ahora lo explicaba ahí fuera en las declaraciones en los medios de comunicación antes de comenzar, es una discusión que puede parecer extemporánea, que puede parecer que está fuera de la agenda política más inmediata, de aquello por lo que te preguntan cuando te ponen un micrófono delante o aquello que llena los telediarios y sin embargo, en mi opinión, está a la hora del día y nosotros deberíamos hacer por incorporarlo como un componente central de la discusión sobre el modelo de país. Nadie discute que vivimos un momento de agotamiento de un ciclo político, que ha habido recetas, acuerdos y actores políticos que nos han traído hasta aquí y que hoy tienen muchísimas dificultades para darle solución y estabilidad a una buena parte de las reivindicaciones, de las necesidades o de los deseos de nuestra sociedad. Eso es así en primer lugar en el terreno que llamamos a menudo de lo social, no solo. Yo sé que hoy discutimos fundamentalmente del nuevo encaje o del nuevo modelo territorial de Estado. Pero tenemos que recordar que la crisis generalizada del sistema político es una crisis que emerge fundamentalmente por la conciencia masiva, por la conciencia muy extendida entre ciudadanos que vienen de lugares políticos y ideológicos muy diferentes que se ha roto en lo fundamental el acuerdo social que les hacía rentable seguir como hasta ahora. La idea fundamental y drástica, que una vez que se produce es muy difícil que salga de escena, que en nuestro país se ha quebrado algo así como una seguridad por la cual uno sabe que con las cosas como hasta ahora va a haber una transferencia de bienestar para la siguiente generación. Yo eso lo repito siempre, pero me parece que tiene un efecto determinante en nuestro momento, en nuestra situación como país, el hecho de que la mía sea la primera generación, seguramente en tres generaciones de españoles, que sabe positivamente que hay condiciones de vida y de trabajo de sus padres que no va a poder alcanzar. Y eso quiebra una cierta idea como de progreso lineal por la cual, yendo todo como hasta ahora, votando a los mismos, confiando en las mismas instituciones, manteniendo una actitud o pasiva o de expectación casi clientelar solo hacia la política, las cosas van a ir razonablemente bien. Y esto es particularmente cierto para los sectores más humildes en nuestra sociedad, para los sectores de trabajadores más humildes en nuestra sociedad, que ya saben que siempre supieron que el reparto de las cargas, de la riqueza y de la recompensa era inequitativo. Pero, siendo inequitativo, una combinación de movilización política, de confianza en las instituciones y en los partidos tradicionales, y sobre todo de muchísimo esfuerzo individual, podía asegurar a muchas familias de origen humilde que le podían transferir a los que venían detrás de ellos un estatus y unas condiciones de vida, nada que el otro mundo, pero que le aseguraran una vida libre del miedo a no saber que va a ser de uno a final de mes, libre del miedo a que nuestros mayores caigan enfermos, con posibilidad de estudiar aunque se provenga de una familia de más bajos recursos, con una sanidad digna que ya pagamos suficiente con nuestros impuestos. Digamos, una vida en la que básicamente uno es ciudadano, y no es ciudadano solo porque tenga derecho a votar, lo cual es muy importante, no porque tenga derecho a la libre expresión, lo cual es muy importante, sino que es también ciudadano porque está despojado del miedo, porque puede hacer su vida y sus proyectos de vida sin el miedo permanente a qué será de uno. A qué será de uno en el trabajo, a qué será de uno cuando sí tiene un golpe de mala suerte, a qué será de uno si viene una enfermedad. Si de repente hay una turbulencia financiera que nos vuelve a colocar en una situación con la que nos colocó. Esa certeza generalizada se ha quebrado en España. Antón Costas habla de la España del desconcierto, de la sociedad del desconcierto, y sería algo, yo creo, extrapolable en realidad a la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Una situación social caracterizada por la incertidumbre, por la falta de garantías y de certezas, y por muy a menudo el miedo. Y eso tiene, en mi opinión, dos o tres vertientes. La primera tiene que ver con la sensación, lo hemos dicho muchas veces, la primera tiene que ver con la sensación de que el acuerdo social que nos permitía vivir con unas reglas compartidas para todos ha sido roto y no ha sido roto por las movilizaciones de los trabajadores, por las mareas en defensa de los servicios públicos, por los movimientos sociales o por la ciudadanía indignada. El acuerdo social y político ha sido roto por unas minorías privilegiadas que nunca han sido tan ricas como hasta ahora, que nunca han estado más separadas del nivel de vida de la mayoría de sus poblaciones y que nunca han sido tan irresponsables como hasta ahora. Tan irresponsables no lo digo como una categoría moral, digo políticamente. Nunca como antes, en las últimas décadas, hemos vivido en países en los que los de arriba hayan afirmado sin ningún rumor, sin ninguna vergüenza, que no tienen la menor corresponsabilidad con las sociedades en las que viven, que no tienen que contribuir en absoluto al desarrollo de sus sociedades y que no tienen ninguna responsabilidad con lo que suceda con sus poblaciones y que además no tienen que hacerse cargo de los resultados sociales y económicos nefastos de las políticas de desregulación, de las políticas de recortes, de las políticas del empobrecimiento. Eso, y lo decía Pedro antes, saludiendo a la idea de cerraría y de los poderes salvajes, ha colocado a las minorías privilegiadas muy por encima de la soberanía popular sin necesidad además de, digamos, de esconderlo, de disimularlo demasiado. Con lo que ha tenido también, porque a menudo, y esto me interesa recordarlo, a menudo cuando se habla de la crisis de la credibilidad de las instituciones, hay que recordar que esa crisis de credibilidad la han abierto y la han profundizado aquellos que tenían que ser o que eran supuesta y oficialmente modelos de conducta. Digo, es normal que haya un descrédito generalizado de la política y de las instituciones en una sociedad donde aquellos que tenían que llevar el volante se han caracterizado por una actitud sistemáticamente irresponsable y tramposa. El segundo elemento de esta quiebra de confianza social tiene que ver con la crisis del empleo, con la crisis del trabajo. Vivíamos en sociedades en las que el disfrute de los derechos asociados al estado y al bienestar estaban vinculados fundamentalmente con el disfrute de un, o con la tenencia de un empleo que no solo nos acompañaba de por vida sino que incluso nos dotaba de una identidad. Éramos cuando alguien te pregunta ¿tú qué eres? No respondías con tus hobbies, con tus placeres o con el equipo que te hace divertirte más del fútbol, de baloncés, todo lo que sea. Respondías con ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu empleo? Hoy esa pregunta es mucho más difícil de responder para todas las nuevas generaciones de españoles. Que preguntados tú que eres pues tendría que decir depende del caso. Pues en verano a veces me contratan en una terraza, en invierno a veces salen cosas, me he pasado dos años en el extranjero, ahora digamos una especie de multiplicación y fragmentación de nuestras pertenencias. Eso ha tenido, no me extenderé con eso porque se sale de nuestra discusión, pero eso ha tenido un efecto decisivo en la pérdida de peso de la clase como aglutinador político y su sustitución en todo caso por relatos digamos más amplios, de puño popular o nacional popular más amplio, no me extenderé con eso porque a eso le dedico siempre mucho tiempo. Voy a la otra parte. La otra parte tiene que ver en lo fundamental con que entra en crisis todo el aparato de derechos y de protección social asociados al empleo. De hecho nosotros, y eso se expresa también como votan los españoles, ya vivimos en un país en el que vivimos dos modalidades de relación con el estado de bienestar. Hay una parte de las cohortes de mayoridad que con mucho esfuerzo y con mucho sufrimiento mantuvieron una relación más formal, más estable, más duradera con el empleo que hoy disfrutan y eso es temporal, es una política muy cortoclacista del Partido Popular de determinados estándares de derechos que saben que las generaciones que vienen por detrás no van a poder disfrutar, pero cuando decía que es cortoclacista me refiero al hecho evidente digamos del momento de cierre del embudo que tiene que ver con la crisis del mantenimiento de las pensiones que hay que decirlo claramente es la estación de llegada de la política irresponsable que le decía a nuestros mayores que podía recortarle las condiciones salariales a los nietos sin que se vieran afectadas las pensiones. Vota tranquilo protegiendo tu pensión no pasa nada voy a pulverizar las condiciones de vida y de trabajo de tus nietos pero tus pensiones van a salir. Bueno, vamos a llegar al final del recorrido. Si los nietos siguen trabajando, seguimos trabajando en las condiciones en las que trabajamos con los salarios que trabajamos con la desprotección que trabajamos y con una sustitución del derecho a la negociación colectiva por una suerte de neofeudalismo en los lugares de trabajo son insostenibles las pensiones públicas no por un problema demográfico por un problema de pérdida de capacidad de compra o de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. El tercer y último efecto que ha tenido ha sido protagonizar el mayor desenganche y la mayor concentración de riqueza en forma piramidal en la sociedad española que hemos conocido en las últimas décadas con unas tasas de exclusión social de pobreza de empobrecimiento generalizado que harían enrojecer de vergüenza a cualquiera de los países de nuestro entorno y esto es muy importante esas tasas permanecen iguales a pesar de los índices digamos positivos en términos macroeconómicos y no hay nada que asegure la conexión inmediata de unas cosas con las otras cuando el gobierno español sale sistemáticamente a decir que los índices macroeconómicos son mejores eso no se concreta necesariamente pero no no hay ninguna espera no hay un número de años necesario por el cual eso se vaya a concretar necesariamente en una mejora para las condiciones de vida y de trabajo de los hogares de los hogares españoles entre otras cosas porque y este es un elemento decisivo para la discusión seguramente el desacople entre la productividad y el empleo asegura que estamos ante una contradicción en la que tenemos sociedades que producen más que nunca donde el empleo sin embargo es un bien más escaso que nunca y por tanto nos peleamos crecientemente por conseguir un empleo incluso cuando los empleos son cada vez más cortos de peor calidad y aseguran menos el medio de vida y aquí hay que recordar que los empleos eran un medio para poder vivir dignamente no un fin ¿por qué entonces discutimos de la renta básica universal incondicional? discutimos lo decía antes en primer lugar porque ahora que se está abriendo la discusión tímidamente sobre la reforma constitucional esa discusión no se puede quedar en un conjunto de procedimientos sobre cómo lo haríamos cómo lo haríamos si se paran en el senado si es proceso constituyente si es reforma simple si es reforma lavada eso habrá que irlo viendo el consenso fundamental tiene que ser un consenso sobre los contenidos sobre qué cosas necesitamos actualizar para vivir en un país más digno que cuide más de su gente y que haga que la gente sea más libre y más igual y esta discusión a nosotros no se nos puede escapar sin poner en el centro la necesidad del blindaje de los derechos sociales no hay quien compita con los países en vías de desarrollo por el abaratamiento de los costes salariales siempre va a haber países que lo hagan más barato y por tanto la vía del ajuste salarial y del recorte es una vía que ya nos ha demostrado todo lo que nos podía dar es ineficaz económicamente y es profundamente injusta para impedir que eso sea así y proteger los salarios que es la mejor manera también de proteger la posibilidad de la reactivación del consumo interno y por tanto también la reactivación de la actividad de las pymes y de los autónomos que son quienes más empleo generan en nuestro país hay que proteger los salarios y la renta básica es también una medida que impide que se pueda negociar haciendo uso digamos que la negociación por un empleo por un salario se base en el miedo a perder el empleo en el miedo a quedarse sin ningún sustento de vida es una medida que necesariamente empuja los salarios al alza y haciéndolo también empuja nuestra economía al alza es también un factor para que el desarrollo tecnológico no se convierta en más pobreza sino que se convierta en más incentivos de desarrollo en segundo lugar tiene una componente sobre el que no me voy a extender que está ya muy estudiado de carácter drásticamente democrático y libertario no lo vais a permitir tiene que ver con liberar tiempo y energías para que los ciudadanos puedan dedicarse a proyectos de vida a innovar a crear o a dedicarse a la cosa pública no es verdad que dedicarse a la cosa pública sea una cosa al alcance de todo el mundo es al alcance más de la gente que tiene la vida más cubierta que es por ejemplo siempre la gente que vota más o la gente que participa más es casi siempre una cosa más al alcance de los hombres que de las mujeres es una cosa al alcance también en función de qué acceso tiene esa la cultura bien la renta básica tiene como objetivo fundamental la conquista del tiempo si el desarrollo de la tecnología está posibilitando que haga falta menos horas de trabajo humano para producir las mismas mercancías para producir los mismos bienes y servicios esas horas que se liberan hay que dar una batalla política para que no sean unas horas que se conviertan en miedo o en precariedad sino sean unas horas que se conviertan en libertad individual en disfrute del tiempo en derecho de ciudadanía el tercer elemento por el que no es un combate contra la pobreza tiene que ver con esa frase de que los servicios para pobres son servicios pobres tiene que ver con una discusión política en Estados Unidos el ObamaCare que tenía como objetivo proveer de salud pública a aquellos que no se lo pudieran pagar acabó siendo denostado por una buena parte de los sectores trabajadores y medios que lo pagaban pero que sin embargo no lo disfrutaban ¿por qué? los servicios que no son incondicionales y no son universales que son servicios sólo para los sectores en riesgo de exclusión no sólo generan estigmatización sino que introducen además un riesgo que los populismos de extrema derecha en toda Europa y en Estados Unidos están aprovechando bien que es el enfrentamiento del penúltimo contra el último la guerra muy estimulada por el neoliberalismo de aquellos que están en trance de imaginar que se pueden salvar y aquellos que no casi siempre aquellos que no de procedencias diferentes lo cual también alimenta digamos movimientos xenófobos o movimientos racistas los procesos políticos de signo progresista en América Latina se han encontrado con una dificultad que tiene que ver con mantener la lealtad de los sectores medios una vez que se les ha cambiado la vida las políticas redistributivas sacan a mucha gente de la pobreza y esa gente una década después abandona una parte de los proyectos políticos o de los gobiernos progresistas que les cambió la vida una parte no es que pretenda solucionarlo pero una parte del problema tiene que ver con que las prestaciones sociales cuando no eran universales no ataban en lo entiéndase el atar no ligaban suficientemente a los sectores medios al pacto social y al pacto constitucional porque les hacían pagar por servicios que eran servicios solo para pobres y por tanto empezaban a sentir en un momento dado con un cierto ascenso social que interés tengo yo en seguir manteniendo determinados servicios si yo ya salí de la situación de vulnerabilidad en la que para los que esos servicios son o para cuyas personas esos servicios son necesarios por tanto que la renta social perdón que la renta básica sea universal y sea incondicional es un elemento de garantía es una garantía de cohesión social es una garantía de cerrar el paso también a los movimientos digamos populistas de extrema derecha y yo sé que esto es una cosa que se ha discutido y además lo explica muy bien es verdad que a nosotros nos decían permanentemente hombre pero si le das la misma renta al señor Botín no porque ha fallecido a la señora Botín que a una persona que estaba desempleada en un hogar con todos los miembros desempleados tú en realidad le estás dando mucho dinero a quienes ya tienen y eso sería una medida regresiva no es al revés porque también lo hacemos con la sanidad o también lo hacemos con la educación otra cosa es que luego no quieran usar la pública y se vayan a la privada lo prestamos universalmente pero las transformaciones económicas de cambio del modelo productivo de reforma de la fiscalidad en España vengo de una comunidad autónoma en la que nosotros cada año le regalamos 800 en la comunidad de Madrid cada año le regalamos 800 millones de euros que no les hacemos pagar a los más ricos en exenciones fiscales o venimos de un país en el que del 2011 al 2016 el corte inglés no pagó impuestos no pagó literalmente impuestos o en la que hemos dado por perdido los 60.000 millones de euros de rescate a la banca o en lo que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dice que cada año perdemos 48.000 millones de euros en sobrecostes fruto del daño que la corrupción le hace sistémico a la economía española hay recursos suficientes y exigirles a los más ricos más solidaridad para sostener recursos universales si incluso ellos se benefician de una parte de esa renta al final del trayecto claramente ha sido un proyecto de carácter redistribuidor y equitativo y un último matiz creo que la discusión sobre la renta básica en nuestro país se ha generalizado mucho y esta es una batalla fundamentalmente cultural hace 15 años era una cosa solo de expertos hace 10 años se empezaba a generalizar los ambientes pues progresistas hace 3 años estaba ya en la discusión inmediata de la agenda mediática y política y hoy creo que la discusión que estamos teniendo no es si va a haber alguna modalidad de renta básica o no la discusión que tenemos que tener es cuál va a ser la modalidad y ahí creo que ya hay sectores digamos de las fuerzas neoliberales que ven la jugada y que ya apuntan a determinadas modalidades por ejemplo intentándonos meter en una trampa en la que nos quieren cambiar renta básica por servicios públicos si, si vas a tener un cheque luego tú te compras los servicios públicos que quieras como cliente con lo cual lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro perdiendo además mucho más por el otro y aquí hay que reivindicarlo claramente la renta básica no es un sustitutivo de las prestaciones de servicios públicos desmercantilizados y universales es un complemento para una ofensiva más ambiciosa para la conquista de un estado del bienestar del siglo XXI que tiene que pasar en nuestro país y con esto cierro necesariamente por transformaciones en el modelo productivo que son la apuesta por la economía del conocimiento y que son la apuesta por transformaciones en nuestra balanza energética y ahí hay que decir claramente que no son los horarios ni la dificultad en el despido lo que lastran la competitividad en nuestra economía que es la dependencia energética la que lastra nuestra balanza comercial y que por tanto hay que meterle mano a ser cada vez menos dependiente de los hidrocarburos y utilizar más lo que aquí tenemos en abundancia el sol, el agua el viento y que hace falta una modernización productiva de nuestro sistema energético y de nuestro sistema económico que tiene que revestir un carácter antioligárquico porque por desgracia es el oligopolio muy estrechamente vinculado al poder político de las compañías energéticas el que hoy es un lastre para la modernización y diversificación de nuestro modelo productivo y que conjuntamente con las medidas que nos hagan caminar hacia la renta básica hay que seguir manteniendo una discusión para la defensa y el estímulo al alza de los salarios y de las pensiones que sólo pueden pasar por una transformación de nuestro modelo de relaciones laborales y una transformación de nuestro modelo de relaciones laborales es devolver capacidad contractual y capacidad de pacto a los trabajadores en detrimento de las medidas que se han hecho para estimular la precariedad y para estimular el ajuste salarial en definitiva si después de una década larga de políticas de ajuste de políticas de recorte hoy comprobamos que el fruto de la posible mejora económica no se va a traducir en modo alguno de manera directa en mejoras para los hogares no es verdad la teoría de la cascada que si los de arriba ganan muchísimo acabará cayendo hacia abajo se lo llevan fuera lo defraudan ya sabemos que la teoría de la cascada no ocurre sola la posibilidad de devolver la confianza en nuestras instituciones el acuerdo social para que los españoles puedan vivir sin miedo la modernización de nuestro país que convierta a nuestro país de nuevo en un modelo atractivo en un proyecto seductor y la conquista de la democracia y de la igualdad de derechos pasa necesariamente por discutir cuáles deben ser las líneas centrales del Estado y del Estado del siglo XXI en mi opinión la renta básica es una con una vertebral muchas gracias aplausos 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 aplausos